Freddy y Miguel Ángel, al igual que otros miles de migrantes centroamericanos, subieron a la bestia y llegaron a México. Conocían los riesgos que enfrentaban al subirse al tren, pero su deseo de alcanzar el sueño americano pudo más que el temor. A su paso por el municipio de Amatlán, de Los Reyes, en el estado de Veracruz, los dos bajaron del tren para tomar un par de días de descanso en el albergue de Las Patronas. Ahorita me bajé porque ya no hemos dormido, estoy como dos semanas y así dormí. Porque abajo si uno se duerme lo levantan, pues ahí es buena noche, le ponen una pistola y se lo llevan a uno. Es mejor estar alerta. El año pasado Miguel Ángel, quien como su primo era conductor de transporte público en su país natal, intentó cruzar México, pero fue detenido por el Instituto Nacional de Migración en Zacatecas. En esta ocasión el objetivo de su viaje es ganar dinero para comprar una casa a su madre. Desde hace dos semanas no descansan, porque siempre queda el miedo de que lleguen grupos de personas armadas con una pistola o un cuchillo y los asalten. No, ahí está duro, está duro ahorita, ahorita para qué es la migración a uno, más perseguido, bueno, ve a los ladrones y todo, como le cobran cuota a uno en el tren. Bueno, fíjese que ahorita, ahorita todas las razas en el tren la han asaltado. Bueno, nosotros una pistola ahí con un cuchillo y le damos, porque me quitan los zapatos. Todos les quitan el dinero, la ropa. Por su parte, Freddy ya ha probado el sueño americano. Ha sido deportado dos veces durante el camino a Estados Unidos. Ya dentro de dos meses yo pienso que estaría en Estados Unidos. Si el destino fuese como yo pienso, como me va a salir o que Diosito esté en total acuerdo con mí, estaría en Estados Unidos. Gracias a Dios ya trabajando y todo. Y si no es así, en dos meses yo estaría en Honduras también ya. Porque si logro ir a la frontera y cruzar, y si me vuelve a pasar lo mismo, tendría que pasar un tiempo preso allá, porque ya tengo una corte allá donde me asignaron que si yo volví a ingresar ilegalmente al país americano, tendría que yo pagar una condena de dos años de cárcel. Freddy planea pasar cinco años en Estados Unidos para conseguir recursos. Quedarse a vivir allí no es una opción. Mientras, se rebusca para subsistir. Si realmente uno a veces viaja en el tren pidiendo una moneda, eso que se escucha de andar charoleando, no por gusto, sino por necesidad. Porque muchas veces llegan a una casa, señor, disculpe, regálenme un taco o algo, y en verdad no tienen y no te dan. Pero si tú andas una moneda que ya te la han dado otras personas, con esa moneda tú te compras una soda, un café, qué sé yo. Freddy y Miguel Ángel son solo una muestra de la diáspora que ha dejado la violencia y la pobreza en Honduras. Ambos aseguran que en la jaula de oro que representa vivir en Estados Unidos lograrán obtener los recursos suficientes para regresar a su país y vivir dignamente.